La tripulación de Cristóbal Colón no eran presos y ladrones como te enseñaron en la escuela. Y la verdad sobre quiénes eran te sorprenderá. Quédate y te cuento. En 1492, Cristóbal Colón partió desde Puerto de Palos con destino a una travesía única. Con él viajaban 120 marineros de diferentes nacionalidades, pero todos unidos por una sola cosa en Cobún. En abril de ese mismo año, el inquisidor general Tomás de Torquemada, después de expulsar a los árabes de España y bajo las órdenes de los reyes católicos, persiguió a más de 100.000 judíos, dando un plazo de cuatro meses para su huida o conversión al cristianismo. El plazo terminaba en agosto y el tercer día del mes, Cristóbal Colón inició su expedición con 120 judíos que buscaban nuevas tierras lejos de la persecución de la Inquisición Española. En las anotaciones sobre el desembarco en la isla de Guanacaní, que Colón bautizó como San Salvador, se lee que Colón habló a sus habitantes en hebreo, pensando que había encontrado una de las diez tribus perdidas de Israel. Y por cierto, en los documentos liberados por el Papa Juan Pablo II, se conoció que la expedición no se pagó con las joyas de la reina Isabel de Castilla como se creía, sino que fue la comunidad judía quien en realidad auspició el viaje. ¿Conocías todo esto? Si quieres aprender sobre la Biblia y la historia, sígueme para más videos como este. Gracias por ver el video.